La vida no es para siempre Así que no gaste el momento, baby Cuando yo te beso te delato Si me pides más yo te remato No supe de este que te vi Que las ganas existían también Y no lo digo por decirlo Contigo más yo tengo que cumplirlo Escápate conmigo De solo una noche más Escápate conmigo De mi parte nunca se va a enterar Escápate conmigo De solo una noche más Escápate conmigo Dejaste el olor de tu ropa aplamado en mi cuarto Y yo que estoy loco por hacernos cambio Escápate conmigo que yo te daré No me pida y no me quitaré Cuando estemos solos, cuando estemos aparte Él no sabe cómo devorarte Yo soy un pivo a robarte Si te vas conmigo ya no tienes que escaparte Dile que hace tiempo te perdió Y ahora el que te doy soy yo Y aunque sé que en casa te esperas Siempre me llamo' a pojar Pellaquera Dile que hace tiempo te perdió Y ahora el que te doy soy yo Y aunque sé que en casa te esperas Siempre me llamo' a pojar Pellaquera La vida no es para siempre Así que no gasta el momento, baby Cuando yo te beso te delato Y me pides, ma' yo te remato Lo supe desde que te vi Que la cara existía también Y no lo digo por decirlo Contigo, ma' yo tengo que cumplirlo Escápate conmigo Tan solo una noche más Escápate conmigo De mi parte nunca se va a enterar Escápate conmigo Tan solo una noche más Escápate conmigo Chicas, si hubieras escuchado mis propuestas Seguro, mami, que no estaríamos en esta Tu mirada decía que esto iba a ser mía Tiramos una señal para encontrarnos en la salida Ese culo a mí me tiene loco Él no te toca como te toco Escápate conmigo, nena, confía Que pa' complacerte, baby, tengo la vía Se pone culica cuando la toco No sé por qué carajo sigue con el otro Escápate conmigo, nena, confía Que pa' complacerte, baby, tengo la vía Yo no supe desde que te vi Que tú serías para mí Dímelo a Henny Tú sabes quién esta, USA Ya no te voy a decirlo mero Hermano lo voy a decir, mami, tú sabes quién soy yo Al Henny Dímelo Buddy G. J.P. Dan. Mets. Muelos hay pa' la. J.P. La casa. J.P. 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 J.P.